Hacer un paréntesis para agradecerle a las más de tres mil personas conectadas en Facebook, a las casi veinte mil personas en Sin Censura Media, a las casi veinticinco mil personas en Sin Censura TV. Estamos rompiendo récord de audiencia con este tema y con esta entrevista con Anabel Hernández y les pido que se suscriban a nuestros dos canales Sin Censura TV y Sin Censura Media, que le den like en Facebook y que apoyen el periodismo independiente alternativo que proponemos desde los medios digitales en Sin Censura. Anabel, déjame, creo que queda claro también nuestro compromiso en Sin Censura para retomar este tema en la mañanera de Omar García Harfush y el expediente secreto. Solo tú puedes hacerlo. Estoy convencida de eso y te lo agradezco. Gracias por la confianza y gracias por ese concepto que tienes de este espacio, Anabel. Me conmueve, me emociona y me compromete. Nos compromete porque somos un equipo. Anabel, déjame regresar al tema de Salvador Cienfuegos. Ayer no sé quién en Sin Censura Nocturno, pero me pareció muy interesante que me dijo están jugando competencias en estos momentos Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón para ver quién es el primer expresidente investigado o en el bote por todo este maxiproceso. Tú también lo ves así. Mira, Vicente, y por eso es importante cuando podemos hablar este tipo de temas con la audiencia, porque por supuesto los ciudadanos están en sus tareas cotidianas, son doctores, son médicos, son comerciantes, son padres, son madres, están ocupados en otras tantas cosas. Por eso nosotros hacemos ese trabajo. Hacemos la talacha por ellos y les informamos. Ese es nuestro deber, nuestra obligación, que cada uno cumpla con el deber que le corresponde y este es el nuestro. Y por eso es importante hacer este tipo de análisis. Yo te estoy comentando que es la misma Corte de Justicia, los mismos fiscales que procesaron al Chapo, los que llevan el juicio contra Genaro García Luna y los que ahora han pedido la detención de Salvador Cienfuegos, quien terminará ahí, tal vez en el Metropolitan Correctional Center de Brooklyn, a un lado tal vez de García Luna en la celda, no sé cómo se pueda organizar eso, ¿no? Y bueno, son estos dos mismos fiscales, este mismo grupo de fiscales. ¿Qué nos arroja esto? Esto no es al azar, esto no es un accidente. Se ve claramente, como yo lo había manejado, te lo había informado, lo había comentado en diferentes entrevistas desde la detención de García Luna, que yo la información que tengo es que hay una intención, una intención no es casualidad, hay una intención del gobierno americano, de las áreas de justicia del gobierno americano, de poner un hasta aquí a la impunidad y corrupción política de funcionarios públicos en México, ligados principalmente con el crimen organizado. Dada la ineficiencia, ineptitud o cualquier otra cosa que se le pueda atribuir a las instituciones mexicanas que no somos capaces de procesar estos casos, se los llevan a Estados Unidos. ¿Esto qué significa? Que Genaro García Luna, Salvador Cienfuegos, Luis Gárdenas Palomino, Iván Reyes Arzate, Ramón Pequeño, son sólo el comienzo de un proceso mucho mayor. Si tú me preguntas cuál es el común denominador de esto, pues hay tres expresidentes al hilo, porque de los cargos que se acusa a Salvador Cienfuegos y a Genaro García Luna vienen desde el 2005, vienen desde el sexenio de Vicente Fox. Eso significa que en automático, al procesar estos expedientes en la Corte de Distrito Este de Nueva York, forzosamente se tendrá que revisar el sexenio de Vicente Fox, de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Tú me preguntas quién de los tres caerá primero, yo no lo sé, pero estoy convencida que hay investigaciones serias contra ellos. Todo indica, si uno ve el panorama, si tú ves el rompecabezas que se está armando en la Corte de Nueva York, uno puede entender, esto no es un juego pequeño, esto es un plan mayúsculo, un maxiproceso de facto. Anabel, esto tiene que ver con el Chapo Guzmán directamente, te lo pregunto por...